¿Calificas para ser legal? ¿Quieres saber? Solo llama al abogado Andrés Mejer. ¿Qué es el trabajo de un abogado en una entrevista en Mount Laurel? Bueno, nuevamente la entrevista no debe ser una pelea. La idea es simplemente para que el oficial encuentra información correcta, es lo más importante. Están buscando a la verdad. Eso puede ser que es favorable para ti o no es favorable. Pero ellos necesitan la información para poder adjudicar el caso. Y abajo de Trump hay más entrevistas que antes. Y honestamente los oficiales son más desagreables que antes. Y hay más inmigrantes que lo presentan a ICE que antes. Todo eso es nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que es súper importante estar preparado. Súper importante ir a la entrevista con un abogado que revisó tu situación, que tiene tus datos y que está preparado. Y que en la opinión del abogado tú puedes ser aprobable. Si no te van a aprobar no tiene sentido ir. Ni no tiene sentido hacer la solicitud tampoco. Algunos oficiales son buena gente y te tratan bien. Hay otros que son. Perdón que lo digo. Hijo de puta. No me entiendes. Que te van a tratar mal y lo hacen a propósito. Porque piensan si te confrontan en esa manera ahí va a salir la verdad. En esa situación yo normalmente el abogado ahí está ahí para parar eso. Para decir bien con todo respeto la manera que tú estás tratando este caso no es propio. Quiero que un supervisor venga. Quiero hablar con un supervisor porque lo que tú estás haciendo no es propio. Tu abogado su función es revisar tu caso y prepararte antes de la entrevista. Si hay un problema con tu caso no debes haber llegado a ese punto. Pero también súper importante que seas honesto. Porque si te lo niegan te pueden poner en proceso de deportación. Tener un abogado es para ayudar que el oficial se te trate bien. No es como que si vas a corte el abogado está peleando para ti. En este caso es más bueno mi función para estar seguro que tú entiendes la pregunta. Las preguntas del oficial, que el oficial te trate en un conducto profesional y que tú entiendes la pregunta. Mira de vez en cuando yo no entiendo lo que el oficial está preguntando. Menos mi cliente. Entonces ahí digo perdón lo puedes repetir o tú quisiste preguntar esto o algo distinto. También tu abogado te puede ayudar revisar que te diste todos los documentos que inmigración necesita. Tu abogado no puede contestar preguntas para ti. Tu abogado no está ahí para contestar preguntas directamente. De vez en cuando el oficial me va a preguntar. Mira tú sabes sobre esto. Este arresto. ¿Qué es lo que pasó? No veo nada aquí. Y ahí sí. Aquí está. Aquí tengo la documentación. Fue eliminado. Bla, bla, bla. Pero no es cuando se casaron, cuando entraron. Eso no es mi información personal. Por eso no me preguntan a mí contestarlo. Tú el inmigrante o casado con un inmigrante sabe tu información. Es personal para ustedes. Ustedes van a dar ese testimonio. Muchas personas me dicen, mira, pero si voy, si tengo un abogado, van a pensar que tengo algo para escondir. Mira, ¿que estoy haciendo algo malo? No. Hay oficiales que prefieren tener un abogado ahí simplemente porque ahí saben el caso va a estar preparado. El cliente va a estar preparado. Va a haber menos peleas porque a lo mejor un inmigrante no entiende algo. Todo eso, nada de esas cosas van a pasar. También saben que un abogado no va a presentar información falsificada o documentos falsos en lo general porque si yo hago eso, pierdo mi licencia. Y saben que abogados normalmente no quieren hacer eso. ¿Cuándo recibes tu decisión? Bueno, nuevamente entre 60 días. Históricamente mucho más rápido que eso. Históricamente lo daban en el momento. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Andrés Mejer, conferencista, autor y abogado de inmigración. Si tienes una pregunta... Gracias por ver nuestros videos y suscríbanse a nuestro canal y regálenos un like.